Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una mezclita con estos tres jabones. Me han estado pidiendo que haga una mezcla para ropa con este. Entonces, compré este y el de lavanda. Hoy vamos a usar este. Pero recuerden que la idea es que nuestro producto nos quede igual. Este tiene un color limón. Este es el color del líquido. Es un color limón. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicarlo. Lo vamos a hacer igual, pero lo vamos a hacer como un jabón para ropa. Pero la idea es que quede del mismo tono, con el mismo aroma y todo. Yo lo voy a hacer con este jaboncito, el tepeyac, porque no tiene aroma. Así lo podemos usar para lavar a mano y eso, y no va a quedar aroma shokia ni nada. Entonces, vamos a utilizar este productito del maestro limpio, que ya regresó de nuevo. Huele mucho, mucho a limón, a cáscara de limón. Me agrada el aroma, pero le vamos a dar un plus para la ropa. Vamos a usar el jabón de polvo de la misma marca. Aquí recuerden que al tener bicarbonato estos, la textura debe quedar entre gelosa o como shampoo. Pero debemos ponerlo con un producto, pues que haga el mismo efecto. Este en sí hace espuma solo, pero muy poquitita. Se corta rápido. Yo lo ocupo este, como el ajax bicarbonato. Yo lo ocupo directo para lavar el baño. No lo rebajo, no lo mezclo con nada. Nada. Así directo. Pero ustedes me pidieron una mezclita para ropa, así es que vamos a hacer una mezclita para ropa. Aquí tengo tepeyac. Voy a usar 150 gramos de tepeyac. Lo voy a rallar y ya regreso con ustedes. Ya tengo aquí mi jabón rallado. Son 150 gramos de jabón. Y le voy a colocar mi agua hirviendo. Estoy utilizando aproximadamente un litro. Y lo voy a dejar ahí unos segunditos a que se empiece a disolver. Se deshace muy, muy fácil este jabóncito. El tepeyac, el hirio, el roma, el león amarillo, el clásico, también le sirve aquí. Y se deshace igual de fácil, miren. Se deshace súper, súper fácil. Ahí está. Y voy a ocupar este amarillo porque es aglomerado. Pero también lo voy a ocupar porque no quiero que cambie el color de mi mezcla. Quiero que quede así amarillo como fosforescente. Como ese líquido. Entonces vamos a ocupar este. Igual el maestro limpio en polvo. Fíjense que cuando existía el otro, el maestro limpio el de. La otra presentación. Antes de que desapareciera, yo como consumí ese producto, el maestro limpio. Porque limpia, desinfecta, es como un pinol. Pero pues con aroma como más a limón, no tanto a pino. Pero son muy buenos productos porque no desatan alergias, no causan dermatitis. O sea, súper recomendados, eh. Ahí va. Voy a ocupar una y dos tazas. Nada más voy a ocupar dos tazas. Porque como les dije, el producto líquido ya hace espuma. Trae la auril. Entonces sí hace espuma. No tanta, pero sí. Ya que está así, lo vamos a disolver. Déjame las pongo por aquí. Para que me vean bien. Ahí está. Tiene un color como clarito amarillo. Así se ve. Recuerden aquí que si quieren que sus mezclas les queden tal cual yo, o sea, tal cual me quedan a mí, deben usar los mismos ingredientes. Cerciorarse de que el jabón se disuelva por completo. Pesar bien sus jabones porque las cantidades son básicas. Si ustedes se pasan del de barra, el jabón les va a pedir mucha agua y cambia textura y color y apariencia y todo. Si ustedes les ponen más de polvo, el exceso de bicarbonato va a hacer lo mismo. Va a separar su mezcla o la puede hacer más pesada y tienen que ponerle más agua y se va a separar. Y igual si le ponen menos líquido o más, pueden cortar la mezcla porque siempre los desmanchantes, los limpiadores, son los que le dan como que esa textura a la mezcla. Ahí está. Ya se disolvió por completo mi jabón. Ya no hay gránulos. Se las voy a dejar en tiempo real para que vean que no es tan difícil disolver el jabón. Solo tiene que estar hirviendo el agua y ustedes mover. A ver, usen una palita como les he dicho y indispensable el reposo. Por eso yo les muestro las mezclas después del reposo para que vean como cambian. Si yo nada más se las muestro así, pues se ve bien. Pero ya no van a ver realmente cuál es la textura del jabón después del reposo. Básico el reposo. Por eso es que yo se las muestro después del reposo también. Ya que está así. Ahí está. Voy a colocar el líquido de una vez ahorita que está caliente. Dice aquí, elimina bacterias. Se los recomiendo para lavar ropa. Ah, yo ya lave ropa, sirve para baños, sirve para trastes, para la cocina. Y el aroma a limón es como el de la Hax Limón, bicarbonato. Ese es igualitito. Pero este es más económico. Este cuesta $25 pesos. Yo lo compré en tiendas neto. Y el otro cuesta $35 pesos. Le voy a colocar una taza y lo voy a integrar porque recuerden que ambos tienen bicarbonato. Ahí está. Y dos tazas. Esto es lo que voy a ocupar. Dos tazas. Nada más. O sea, medio litro. Cada taza es de medida universal y es de 250 mililitros. Este va a ser un jaboncito desinfectante para prendas. No vamos a sacar muchos litros porque recuerden que aquí la idea es que el producto siga siendo eficaz. Ahí está. Le voy a agregar un litro de agua. Y ya está. Miren cómo se ve. Así se ve. Amarillito. Se ve así de amarillito. Miren, así se ve. Tiene un amarillito muy clarito, miren. Pero ahí está. Hasta aquí voy dos litros de agua y medio litro de líquido. Entonces voy dos litros y medio. Voy a agregar medio litro más, o sea, dos tazas. Una. Y dos. Ahí está. Hasta aquí tengo tres litros de mezcla. La voy a dejar reposar. Se ve muy bonita. Huele súper, súper intenso al limón. Y se ve como un gel. Pero vamos a dejar que repose unas ocho horas. Yo la voy a dejar toda la noche porque ya es noche ahorita. Ya son como las ocho de la noche. Entonces voy a dejarla que toda la noche repose aquí. Y ya mañana les muestro pues cómo quedó. Pero así va. A mí me encanta la textura, miren. Pero vamos a esperar a que repose para ustedes en unos segundos, para mí en varias horas. Bueno, pues ya regresamos. Ya reposó nuestra mezcla toda la noche. Y esta textura es la que adquirió, miren. Así se ve. Ahí está. Y miren. Así quedó. Tiene un olor totalmente impregnado al limón. Déjenme traigo una paza. Se ve totalmente amarilla. Y se ve así, miren. Ahí está. Aquí recuerden, como siempre se los he dicho, es indispensable que midan sus porciones. Cambió la textura. Se bajó la espuma. Si se dan cuenta, ahorita la agito. Y miren. Ya no hay espuma. Porque ya hizo la efervescencia que tiene que hacer. Ahorita ya nada más va a ser espuma cuando la usemos en la lavadora. Pero así se ve. A mí me encantó. Se ve muy bonita. Pero pues era de esperarse. Ese es el color del maestro limpio. Y ya nada más lo que hicimos fue hacer un jabón para nuestra ropa. Incluso nos sirve para trastes. Porque huele mucho a limón. A cáscara de limón huele. Y ocupamos jabones que se pueden usar para trastes. Pero ahí está. Así nos quedó. Y pues nos salieron tres buenos litros. Yo ya no le voy a aumentar agua. A mí me gusta la textura. Miren. Me gusta cómo se ve. Entonces por mí no hay problema. Ahí está. Ahí está. Entonces lo voy a vaciar. Pero así quedó. Parece un gel. Totalmente parece gel. Fíjense. Esta no quedó aperlada. Pero parece un gel. Miren. Quedó con esa textura gelosa y pesada. Pero bueno. Vamos a embotellarlo de una vez. Y miren. Y miren. Recuerden que es básico. Que no dejemos que nada se asiente. Ahí está. Nada del polvo debe quedarse asentado ahí. Porque si se asienta. Ahí está. Miren. Nada asentado. Porque si se asienta. Por eso después se separa. Bueno. Pues ahí está nuestra mezcla. Así quedó. Recuerden reutilizar sus botellas. Mezclar bien sus ingredientes. Para que miren. No se asiente. Y pues seguir el paso a paso. Medir sus jabones. Y recuerden que si quieren una mezcla idéntica. Deben usar los mismos ingredientes. Espero les haya gustado su mezcla. Y espero que pues les rinda su jabón. Huele un buen al limón. Les sirve para lavar trastes y para lavar ropa. Desinfecta. Desmugra. Desmancha. Y pues. ¿Qué más queremos? Los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. No olviden dejarme aquí abajo un comentario. Un like. Si este tipo de videos les gusta. Para seguir haciéndoles más. Cuídense mucho. Una petición más que me hicieron. Nos vemos en un próximo video. Bye.